Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Man of Medan. Bueno, vamos a continuar con la pedazo de historia aquí con nuestros compañeros, ¿vale? Con nuestro grupo de amigos que ahora han sido secuestrados por los hombres de Olson. Parece ser que son, bueno, pues franceses, no sé si son franceses, parece ser un oriental también. Y quieren que nos van a forzar a ir a un sitio que es donde nosotros teníamos unas coordenadas que teníamos que ir. Y también están buscando lo mismo. Vamos a ir a por el oro Manchu. Vamos a ver qué es. Yo me puedo hacer una idea. ¿Eh? Conrad. No pudiste hacer más. ¡Vale! ¡Cállate la puta boca! No pasa nada por hablar. Para hablar. Baja la voz. Voy a decirlo. Puede que Fliss esté en el ajo. Es que todos navegan en las mismas aguas. Es la capitana y apenas la han tocado. Seguro que les habló del oro Manchu. Están compinchados. No te atreves, no es verdad. No me lo puedo creer. Acabo de perder todo lo que tengo. ¿Y me vienes con estas? Estáis juntos en esto. Es una trampa. Y nos has engañado. ¡Chapullo! ¡Cierra el pico! Muy rápido, tío. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Demasiado, tío. Casi que no tienes tiempo. A ver. Calma los ánimos. Esto está jodido, ¿eh? Fliss está consternado. Sugirió que... Estamos jodidos con Alex, ¿eh? ¡Estáos quietos! Tú, ven conmigo. Ahora nos pedirá seguramente... ...cronóstico del tiempo. Cambio. Recibido, Duke. Va todo bien. Cambio. Pediré ayuda. No. Hola. Solo queremos solicitar información acerca de la tormenta. Las cosas se han complicado por aquí. Cambio. Se acerca una tormenta desde el este. Os dará de pleno o pasará por vuestras coordenadas en una hora. Suenas nerviosa, Duke. Decidnos si necesitáis ayuda. No es nada común que te asuste el clima. Sí. Vale. Todo bien por aquí. Nos las podemos apañar con un poco de lluvia. Ah, gracias por la información. Ya os invitaremos a tomar algo en tierra. Vale, hay que mantener la calva. No podemos perderla. No podemos perder la karma pidiendo ayuda, etcétera, etcétera. Porque si no es que nos matan directamente. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! ¡Bueno, tú! ¡Ya busco, chupé! ¡Espera! ¡Vale, sí! ¡Suéltalo todo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Muévete! ¡Ya! Hostia, pobre Conrad, chaval. ¡Buen trabajo salvándote el culo! ¡Te ha salido bien! ¡Gran líder, Frizz! ¿Habéis visto a Brad? ¿Se ha escondido? No sé dónde... Vale. Con Alex... Alex riñó a Frizz por no ayuda. O sea, que al final no le di. Joder, tío. De verdad. Hoy estoy lento, ¿eh? No digáis nada. Podría ser nuestra escapatoria. Que Brad siga escondido. Está mejor abajo que con estos tirados. ¡Oh, sí! Genial. Podría morir allí abajo. Brad ya es mayorcito. Estará bien. Y para nosotros es mejor si no se mueve de allí. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡No! Bienvenidos al SS Ouran Medan Como soy una criatura generosa voy a ofrecer una advertencia sobre lo que se avecina ¿Tentador? Mejor prevenir que curársela que tenga que ser Muy bien, recurramos al bardo en busca de inspiración El mercader de Venecia, acto segundo, escena séptima El príncipe de Marruecos saca un papel de la cavidad de una calavera y lee No todo lo que reluce es oro, como habrás oído decir con frecuencia En fin, ahora que hemos llegado a un punto bastante peligroso Imagino que será mejor volver a la historia Pero hay un problema Puede que no todo sea como parece No tendría que haber dicho nada Me gusta el narrador, tío, me gusta mucho Bueno, o sea que estamos en el buque fantasma, chaval Carguero abandonado en la segunda guerra mundial Si, aquellos querían venir aquí Me imaginaba que era esto Obviamente Lo que pasa es que pensaba que estaba bajo el mar Pero bueno, no Joder Vamos Mierda ¡Mierda! ¿Pero no es vosotros? ¡Dios mío! ¡No! ¡Ni de coña! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡No te pares! ¡Wow! Vale, estamos controlando a Conrad Vale, vale, vale ¡Hombre, loco! ¡Que sí, joder! ¡Que me equivoco, hombre! ¡Tira para allá! ¡Ahí, ahí! Vamos a ir tranquilamente, ¿vale? No vamos a ir directamente Vamos a ir mirando A ver si podemos ¿Podemos ir por aquí? Hostia, me parece acojonante, chaval ¡Acojonante! Yo descalzo por aquí, ¿sabéis? Eh, espera, ¿es esto algo? Espérate, espérate, loco Espera, que aquí brilla algo Mira que me dejaba ya, tío Deber del guardia parece ser Vale Ya sabemos dónde está Abajo Pero creo que no quieren el barco Quieren algo que había en el sitio Parece ser No quiero dejarme nada Vamos ¿Qué ha pasado? Vale Tenemos el control A ver, dame un segundo Venga Venga, va Recto Recto, recto, recto Me parece brutal, chaval Estas las zonas Donde vimos Hostia El control Es un poco Meh A veces No podemos girar la cámara No vemos nada Bueno, está guay Lo que está guay es Lo que está guay es El enfoque Peliculero que tiene Que es brutal, chaval Esto con Until Dawn También pasó A ver, ¿qué es esto? La máscara de la locura Estás disponible para Estás dispuesto A mirar a la muerte En... A los ojos Vale, parece ser Como una especie De... No sé Trabajo de la De la fotografía Molón huevo, tío Las literas La zona de dormitorios Vale, ¿qué es esto? No es mi forma Miller Miller podría ser Miller podría ser Uno de los De los Bueno, no sé De los que controlamos Iba a decir Pero no me acuerdo Aquí de los nombres ¿Qué cojones quieren Esos infradotados? Mucho me temo Que quieren Lo que sea Que se esparció Por aquí ¿Qué sigue eso? Bueno, no parece que hay nada Aquí No, no, no Para allá Mierda ¿Era crío pequeño? ¿Ese que vio Uno de los soldados Memorando interno? Vale, me lo guardo No lo puedo leer Qué curioso ¿No puedo leerlo? No De momento parece ser Que no Bueno Ya nos lo leeremos Después Olson Hay una puerta Aquí Vale Vosotros A la habitación No No se ve nada Danos luz Gracias No se ve nada ¿Enfuir? Euh Gracias Qué guapo Que es nadie ¿Qué es este puto sitio? Un barco abandonado Sus sitios Parecen acojonados Un barco abandonado Nuestras observaciones indican Que estamos en un barco Supuestamente abandonado Voy a arriesgarme Y decir que estamos En un barco abandonado No jodas, Sherlock ¿Vas a escribir un libro? Dale un respiro, Fliss Lo necesita Sí, hombre Claro que sí No podemos quedarnos aquí Necesitamos un plan La verdad es que no estamos En la mejor situación Para hacer nada En cuanto bajen la guardia Hay que aprovechar Y largarnos De este barco Esto es peligroso Estoy malherido Eso es Está net oxidada Está una inyección de tétanos Del fondo del mar Ya hemos intentado huir Y no salió muy bien Hay que volver al barco A por Brad ¿Qué le ha pasado? Ni idea No tenemos tapa del distribuidor Sin ella no vamos A ningún lado Hacer un puente ¿Qué es la tapa del distribuidor? Vale Esto ¿Qué es la tapa del distribuidor? Imagínate que estás hablando Con alguien que no tiene ni idea De barcos Hace que el motor Funcione Sin esa tapa El Duke of Milan Está muerto Mientras esos tíos Buscan el oro manchú O lo que sea Que creen Que van a encontrar En esta tumba flotante Hay que aprovechar Y buscar la forma De largarnos Vale Conrad mostró curiosidad Por el distribuidor Es que yo no sé Qué era tío No tengo ni puta idea Y ya que me brindaba la opción Fliss Quería decirte Que Es posible Que me equivocara antes Eh ¿Perdona? Puede que me haya Precipitado Al concluir Que quizá Estuvieras trabajando A dos bandas Con ellos O algo Pero Me precipité Porque son tan malos contigo Como con nosotros Así que Sí Te lo traduzco Dice que lo siente Bueno Yo Me parece que voy a aceptar Tus disculpas Guay Guay Vale Tenemos un cuadro ahí Vamos a ir a mirarlo Tenemos muchas cosas ¿Por qué arrancarían esto? Está arrancado Esto de aquí abajo Está como Vale Vale, a ver Vale, vale Vamos a leer esto Todas tus estupideces Ya te diré algo Señorita J. Rivera Apartamento 2 Apartamento Most Lock Drive Drive Que está en Springs Cincinnati Kentucky 41027 Hola muñeca No sabes cuánto te echo de menos Solo tres meses para mi siguiente permiso Y entre los brazos Tres meses Los chicos ya hemos disfrutado De algún permiso Para tomarnos unas birras Pero no te preocupes Lo tengo todo a punto para ti ¿Sabes a qué me refiero? ¿Cómo va el trabajo? Tengo miedo Espero que el jefe tuyo No te esté molestando Sé que puedes cuidarte tú sola Pero me siento inútil Estando tan lejos Y quiero protegerte Bueno, esto es una carta De un soldado Tengo mucho tiempo para Entre todos los lugares moriré En un barco fantasma Tengo mucho tiempo para pensar Cuando vigilo a las bodegas Aquí está muy oscuro Y da miedo Algunos chicos han visto Una figura vagando por ahí Pero yo siempre tengo presente Para sentirme Siempre te tengo presente Para sentirme a salvo Estaré de vuelta muy pronto Conseguiré trabajo De mecánico Y así podremos casarnos Y tener dos hijos Seremos felices para siempre Te quiero muchísimo Miller X Miller es el del uniforme Y no sé Cómo nos llamábamos Cómo se llamaban los dos Sé que uno era Charlie Pero no sé si era Charlie Miller O... Ya lo miraré Ya lo miraré Y lo de la... Lo de esto no lo puedo mirar Lo de la... Lo del bolsillo Lo que me he guardado Es muy... Es muy... Muy siniestro Unas gafas Pues sí Unas gafitas Vale Vale Ahí hay esto Ahí hay la puerta Y aquí encima También teníamos algo ¿Qué ha pasado? American Overseas Matan Mafia de 1947 Arqueólogos desaparecidos en Irak 24 arqueólogos británicos Han desaparecido en las montañas De Zagros en Irak La expedición de Hodgson Llegó a la zona En septiembre del año pasado Con el objetivo De desenterrar las... Vale Y ahí... Mira aquí tenemos más cositas Hay un agujero ahí Seguramente es lo que tenemos que hacer A ver Antes de nada ¿Qué pasa? Disfrutando de la vida Conrad Lo que nos queda de ella Encontré una carta Por cierto Un tío le escribió a su mujer Sobre los fantasmas Y todo lo que ocurría en el barco ¿Fantasmas? Lejos de su chica Mal rollo Ah... Sí Es decir Aquí no hay fantasmas ¿Sí? No Mejor no encontrarnos con fantasmas Ya tenemos suficiente Vale Tenemos a un tío quejándose De otro que fingía estar malo Para escaquearse de vigilar Una de las bodegas Y estaba claro Que era reincidente Parece que nadie quería estar ahí abajo La moraleja de la historia Es que hay que alejarse De las putas bodegas De carga encantadas ¿Encantadas? O quizá no les gustase Trabajar allí Ya O puede que sean Los super fantasmas ¿Qué es? Eso Fantasmas En... En 16 bits Ya No entiendo Lo que estás diciendo Super fantasmas Vale Tenemos que calmarnos Y centrarnos En encontrar una salida ¿Qué estarán tramando Los pescadores? No importa lo que hayan planeado Están buscando el oro Fijo que esos memos Están buscando el oro manchú Para hacerse ricos En un visto y no visto Puede que el oro Ni exista ¿Y si no encuentran nada? Lo tenemos chungo Y bien ¿Qué hacemos? En mi opinión Tenemos dos opciones O salimos O nos quedamos A pelear Así de simple Habría que salir A hurtadillas Pero No sé Cómo lo vamos a hacer Vale No podemos hacer Mucho desde aquí Tenemos que seguir Buscando una salida Vale Bien Hablamos Vale Vamos a ver Conrad mostró curiosidad No Mierda Conrad Conrad estuvo de acuerdo Con Alex sobre escapar Bueno Está bien La puta madre Bueno Las cosas van bastante bien Con las relaciones Y Brad Dijo la verdad Esa es la experiencia Del submarinismo Esto ya lo hemos hecho antes Vale Agitación Impaciencia Egoinismo Inocencia Vale Aquí había en la puerta Otra cosa ¿Qué pasa? Vamos a explorar La sala de la machine Danie Tu fouilles Les soutes Les soutes T'es sérieux T'as vu l'endroit Ça tombe en ruine Olson Et je n'ai pas Les outils Pour y arriver Fais ce que Fais ce que Je te dis Laissez tout Va te faire Foutre Quoi ? Qu'est ce que T'as dit Rien Vale, bueno No voy a... He salido antes porque mucho me he temido Que aparecería él Y me vería espiando Entonces he querido salir A lo mejor no A lo mejor no pasa eso Pero yo que sé, hay que ir con mucho cuidado aquí Vale, aquí hay un agujero Y es curioso porque me he guardado en el bolsillo Y no puedo verlo ¿Eh? Aquí que ha brillado Ha brillado algo aquí, no sé el qué Ha brillado algo aquí Ah, no, es el papel de encima de la mesa Vale A ver No sé si es buena idea, haremos mucho ruido ¿Eh? Eh Mira lo que he encontrado Vale Vale, a ver Esto lo hemos puesto todo Aquí si me pongo aquí Solo íbamos a robarles Vale, parece ser que ellos también Están como cagados Y van a robarnos y al final Me parece que se les está yendo un poco Se les está yendo un poco la pinza Hola No puedo abrirlo Oye, ven aquí Quizá podamos salir si lo forzamos No sabemos a dónde lleva el conducto de ventilación Hay que averiguarlo Creo que deberíamos averiguarlo ¿Quieres que tire abajo la pared? Oh, claro que sí El hombretón del campus Hay que crear una distracción Esto va a hacer ruido Exacto Esperad Quizá podríamos bloquear la puerta Vale Perfecto, perfecto Bueno, con Brad nada Bloquear, distraer, bloquear Vamos a bloquear No podemos distraer sin... Esto pesa un huevo, ¿no? Pero espérate Eh, eh, eh Pero... Enrique No podemos distraer sin... No podemos distraer sin... Estruir sin... Estáis Solimetros El fútbol Quarga El fútbol Corre, corre, corre ¡Mierda! Joder, es que me cago en la hostia ¡Qué jodido que es! ¿Estamos a salvo? Silencio, hay que avanzar ¡No, una mierda! Hay que volver a Porfís, lo han atrapado por mi culpa Ni hablar, cero heroísmo Tenemos que alejarnos lo que podamos ¡Mierda! Es verdad Vamos a mirar qué es esto Guía a todo el personal del barco Regulaciones extraordinarias de vigilancia De las precauciones de seguridad especiales de esta misión Los soldados de guardia deben aportar procedimientos adicionales Redoblar la vigilancia entre las puertas y en todos los turnos Prohibido hablar, prohibido jugar las cartas Prohibido fumar, beber alcohol y apostar Se castigará con severidad al personal de vigilancia Que infrige a cualquiera de esas normas Pudiendo llegar a la corte marcial Por orden del capitán Ford Dios, nadie puede entrar en la 3A En serio, nadie 3A puede ser que sea Perdón, que sea la zona de carga Donde había esa sustancia Pues podría ser perfectamente Yo creo que sí La ambientación me encanta Mira, aquí tenemos cositas Esto es lo que me gusta Que hay cosas Andrajos parecen ser Y luego tenemos el misterio de los calcetines malolientes Eso parece la zona de la lavandería Sí Estas son las ¡Puta madre, coño! ¡Sus muertos! Nada, ¿no? Un cacho de ropa Un susto gratis Eso sí, me lo he llevado Bueno, ya sabemos a qué venimos Hostia, he botado de la silla, ¿eh? De verdad Vale, venga, va Aquí no parece que hay nada más Un momento He dejado algo aquí, creo ¿Puede ser? No Solo quiero saber ¿Qué pasó aquí? Tendría que haber decenas de personas a bordo Cientos ¿Cómo pudieron desaparecer? Dejando todo atrás, sin más Algo no encaja Vale, ¿qué tenemos aquí? Fuera de límites ¿Qué es la flecha de usted? ¿Se encuentra aquí? Vale, zona de carga 3 Exacto, tío Cuarto de maquinaria Zona de carga 4, 3, 2 y 1 La 3 Era la Esta está fuera de límites Significa Bueno, pues aquí pone esto Out of bounds es fuera de servicio Fuera de límites O que no se puede entrar Por aquí no puedo avanzar Estamos en las zonas Donde estaban ellos Bueno, es que En el barco todo es parecido Vale Me encanta, gente Me encanta De verdad Es una pasada Una puta pasada, tío Otra carta Ir descalzo por aquí Vamos Te mueres directamente A ver Aileen Reed Había un Reed Ahora que me acuerdo ¿Quién era? Había un Reed No sé dónde leímos Ese nombre me suena 3765 Crawford Drive Hallward, Oklahoma 32627 Querida Ailes Por fin he vuelto a casa Vuelvo a casa Es real, cariño En último viaje Por el Pacífico Y estré contigo Y los niños Qué ganas de veros Diles a Ned y a Nancy Que se preparen Que van a ver papá muy pronto Y que ha traído regalos para todos La verdad Es que me alegro De estar en el mar otra vez En tierra hace calor En tierra hace más calor Que en Oklahoma Y en verano Y no hay forma de evitarlo Pero estoy bien Gracias a vuestras cartas Me mantienen en pie Las censuran Lo que probablemente Sea lo mejor Ya que a veces Otros las roban Para leerlas Y no me gusta Que lean nuestras cartas Sí Nuevo secreto Vale Me da muy mal rollo Me dice que hay un niño a bordo Y que se parece a Ned Sé que lo hice para molestarme Es imposible que tengamos un polizón Claro tío Este puede ser Que sea el compañero No, este era Charlie ¿Cómo se llamaba tío? Sé que lo hice para molestarme Es imposible que tengamos un polizón Los de operaciones Son muy cuidadosos Más ahora que la guerra ha acabado Seguro que quitan esta parte Pero demuestra Lo que un sitio así Le puede hacer a cualquiera Toca despierta ya cariño Hay un poco de jaleo afuera Y eso significa que voy a estar Muy ocupado durante un rato Te escribiré pronto otra vez Robert X Bueno las X me parece que son besos Ah Recordáis cuando al principio Íbamos con los dos soldados ¿Vale? Que íbamos Controlábamos a uno Que no recuerdo Como se llamaba Y veíamos el niño Veíamos el niño Y le decíamos ¿Has visto un niño correr? No Y el otro decía que no Pero claro Este se llamaba Charlie Y no Robert A lo mejor alguien más lo vio Y Anda que escribir esto en el váter Ahí Anda que no Madre mía tío Cómo se me va el tiempo Cómo se me va el tiempo Pues bueno gente Yo creo que lo iré dejando por aquí Vamos a mirar el secreto Que hemos pillado Hemos pillado Ah estas notas Hostia me encanta tío Vale Tenemos todas estas notas Rotación de guardias Vale Que es lo que Vale Esto está guay Porque se te guarda todo esto La carta De un tripulante de su novia Es que hay varios rumores Sobre sucesos extraños En algunas de las bodegas de carga Bueno gente Pues lo dejaremos por aquí La verdad Me está encantando Encantando Ya veis que por un fallo ¿Vale? Por un fallo De teclear En la zona esa De De contener la respiración Y estar tranquilo Un fallo En un momento Mirad en lo que ha desembocado Que se han llevado A Fleas Alex sostiene O ha sostenido En algún momento U otro Que Fleas estaba involucrada Con los pescadores Se supone que pescadores En todo este entramado Hemos llegado Al SS Ourang Medan Ese buque fantasma Que parece ser Que náufragó Y que Encontraron Toda la tripulación Muerta en estranges circunstancias Que tampoco se resolvió En la vida real Que pasó ¿Vale? Simplemente que Murieron todos No sabemos si es por Fenomone o ovni Fenómeno Esto ya En la versión real O fenómeno de radiación Parece ser No sabemos exactamente Lo que sí que sabemos Es que estamos secuestrados En el mismísimo Ourang Medan En los restos Fantasmales De este buque Que realmente Me pone los pelos Como escarpias Gente De verdad Un placer Continuar con esta historia Tengo ganas De seguir jugando Y de seguir Averiguándola ¿Vale? Y que ganas también De que Vayan publicando Que sea solo la primera parte De muchas Espero Que se llama The Dark Pictures ¿Vale? Que esta primera parte Se llama The Man of Medan No sé si se conectarán Con otras historias Pero la verdad es que Pinta brutal Sin más gente Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Por supuesto a la serie Y por el apoyo al canal En general Muchísimas gracias Y por supuesto Si queréis más Invitaros En próximos capítulos Que se vendrán aquí De Man of Medan Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y ya lo sabéis gente Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo con quien queráis Y nos vemos en el próximo Saludos Y hasta la próxima Chao